Muy buenas tardes y bienvenidos a Sigue la W, estoy tratando de resolver aquí una emergencia, Andrea, Paola, buenas tardes. No sé si la pueden ver ustedes en pantalla. Sí, 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 parece una antena parabólica esa vaina. Sí, pues es que íbamos a abrir un paraguas para tratar de hacer de parasol, porque yo no sé si nos ayudan con una toma abierta de este invernadero en donde nos han sentado hoy para hacer este Sigue la W, aquí es del Festival de las Ideas, Mauricio. Es un invernadero, ¿no? Sí, total, total. Y con el sol que tenemos a esta hora, el asunto puede generar distintos efectos. Número uno, y voy a saludar de una vez a mi invitada, a María Claudia de la Couture, que está aquí a mi lado, esto puede ser un cáncer o por lo menos una buena insolada, ¿no? Muy buenas tardes, doctora María Claudia. Muy buenas tardes, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Este paraíso de Villa Leiva soleado y efectivamente vamos a terminar muy bronceados. Sí, pues yo ya estoy un poquito bronceado, usted... Empiezo a coger colorcito. Ya está cogiendo color, ya está cogiendo color, poquito a poco. Bueno, muchos temas, numeral es buena idea. Paola, usted sigue en Cartagena desde el encuentro más importante del sector de la infraestructura. Muy buenas tardes, Paola. No tengo a Paola todavía, ¿qué pasó? Ahí está, ahí está. Paola, Paola, Paola. Probando sonido, Cartagena, Cartagena. Ahí está, ahí está. Paola, Paola. ¿Qué pasó? Paola, ¿qué pasó? No. No, saludó y se fue, saludó y se fue. Bueno, no importa. Vamos a estar hablando de muchos, muchos temas a esta hora en Sigue la W y vamos a arrancar con el económico. Numeral es buena idea. Como les decía y como se los anticipaba hace un instante, María Claudia Lacouture, que es la presidenta de Amcham, pero también la presidenta de Aliadas, que es un gremio que reúne a más o menos, ¿cuántos afiliados? ¿7 mil afiliados? Son 7 mil empresas, 5 millones de empleos formales, somos 39 gremios de gremios que estamos trabajando conjuntamente a nivel nacional, casi cubriendo todo el territorio nacional. Entonces, estamos hablando de una representante gremial muy, pero muy importante en el país y que además está tomando una relevancia particular porque, en contraste con otro gremio, pues ella está manteniendo, sí, un diálogo constante, no podemos decir que fluido, pero sí constante y permanente con el gobierno nacional, lo cual nos ayuda también a tomar una temperatura distinta respecto a la que se tiene desde otros sectores frente a lo que está pasando con el gobierno y lo que está pasando en este momento en términos económicos. Yo quiero que arranquemos, sí, efectivamente, ya tengo las manos bronceadas. No, es que esto es muy rápido. Bueno, doctora María Claudia, empecemos por lo más reciente. Ayer estábamos en Sigue la W desarrollando una noticia que nos pareció muy llamativa y es que el gobierno anuncia partidas arancelarias especiales, unos nuevos impuestos para algunos productos importados dentro de una estrategia de proteger la industria nacional. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Más aún cuando usted representa a muchas empresas que traen productos a Colombia. Juan Pablo, aquí hay muchos temas dentro de esa pregunta. Lo primero es hacia dónde va direccionado esos aranceles, si incluye o no incluye los acuerdos comerciales, si tiene también un tema de insumos o no insumos. Acordémonos que Colombia presenta, por ejemplo, con Estados Unidos, la importación, el 70% de la importación de productos que se hace de Estados Unidos son productos que no se producen en Colombia y que la posibilidad de producirlos en algunos es viable, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero toma un tiempo lograr hacer esa transición. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuáles son los productos que se van a establecer, que se le van a poner un arancel, que no vaya a terminar repercutiendo en el bolsillo de los colombianos. ¿Por qué? Porque no va a tener la posibilidad de reemplazar ese producto con otro que tenga en Colombia. Entonces, eso es un punto muy importante en este tipo de medidas. Cuando hablamos, por ejemplo, de medidas de protección, de poner un arancel a textiles, es decir, que es uno de los que ya está sobre la mesa, que se está trabajando, dialogando y que el gobierno lo ha puesto ya visualizado a nivel nacional, ahí hay dos variables importantes. La primera es, hay unos insumos que son necesarios, vuelvo y digo, que no se producen en Colombia y que va a terminar repercutiendo en un incremento del costo, así se ha producido por Colombia, porque son productos que recibe, transforma y vende en Colombia. Eso va a generar un incremento del costo de productos básicos para los colombianos. Y un segundo punto es que está determinado por múltiples análisis que un aumento del arancel en ciertos productos, en este caso productos de textiles y confecciones, repercute en un incremento del contrabando. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que sube el valor de la prenda y le permite a aquellos que hacen movimientos ilegales, pues tener más recursos a través de la importación de productos ilegales que van a tener un beneficio mayor. Bueno, pero entonces vamos a ver la parte que corresponde al diálogo con el gobierno. ¿Ustedes como sector empresarial alcanzaron a hablar o han tenido algún contacto con el gobierno para dialogar sobre este tema o el gobierno está actuando aquí de manera, digamos, independiente sin necesidad de preguntarles a ustedes? No, el gobierno está cumpliendo con unos requerimientos que están establecidos por ley, que es establecer el decreto, termina unos días para que pueda haber comentarios, al final de los comentarios hace el proceso de adherir a aquellos comentarios que cree que son pertinentes y vuelve y establece el decreto para poder tener ya finalizado cuál va a ser ese proceso que van a establecer. O sea, que están cumpliendo los procedimientos que están establecidos por ley. Sin embargo, parte del ejercicio es que una vez se tenga la información de los comentarios, se pueda abrir la discusión con todos los gremios, personas pertinentes para poder dialogar sobre cuáles van a ser esas adhesiones de los comentarios al decreto. Ahí estamos. O sea, se están cumpliendo unas etapas en donde ustedes tienen un juego importante. Listo, Paola, ahora sí en Cartagena, ¿me escucha? ¿Nada? ¿Usted lo escucha, Juan Pablo? Ay, ahora sí, Paola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Usted está con sol o en sombra? Pues mire, Juan Pablo, es que yo he estado todos estos días aquí en el centro de convenciones, usted sabe que aquí van a dejar que esto es un frío terrible, uno no se siente en Cartagena. No, en cambio nosotros pareciéramos en Cartagena, Paola. Esto está impresionante. Pero bueno, Paola, aquí está con nosotros la presidenta de Aliadas, lista para responder sus preguntas. Sí, Juan Pablo, mire, gracias. Yo quiero preguntarle, doctora María Claudia, frente a eso que usted estaba diciendo que es importante tener en cuenta, digamos, el punto de vista de las empresas, especialmente las empresas que exportan y las que importan también productos y que seguramente se van a ver afectados por este tema del arancel, pues también hay que pensar en la industria nacional. Y ayer nos decía el ministro José Manuel Restrepo, pues que la medida es sensata en el sentido que los productos que se van a cobrar o que se les va a poner el impuesto, pues son productos que acá en Colombia también se fabrican. Entonces, ¿qué decir frente a la industria nacional y la protección que necesita en este momento ese sector? Hay un tema muy importante que siempre hay que poner de referente y es, más allá de un tema de aranceles en un tema de momento, es un tema de cómo generamos productividad en un sector que tiene muchas oportunidades. Y lo estamos viendo también en el crecimiento que se ven en las oportunidades de exportación de productos de textiles y confecciones a Estados Unidos, están creciendo. Entonces, creo que el momento es muy pertinente para decir, venga, hagamos un ejercicio de cuáles son esos sectores, esos productos, esas líneas arancelarias donde se pueda establecer un proceso de acompañamiento, no solamente a través de un tema de aranceles, sino es de productividad. Cómo logramos que podamos producir de forma que puedan los productos colombianos competir a nivel nacional y a nivel internacional, más allá más de una discusión de aranceles que al final, como decía al principio, es una discusión que termina siendo un aumento de contrabando porque se da y se ha visto y está analizado y está comprobado y al mismo tiempo no hace el ejercicio de hacer una acción que impulse a las empresas a generar esa productividad. Entonces, yo creo que la discusión no debería ser subamos o no subamos aranceles, es cómo hacemos una estrategia para generar una productividad en un sector que realmente tiene oportunidades a nivel nacional e internacional. Entonces, ahora, y permítame, Paola, ya vuelvo con usted, hablemos de la realidad empresarial con el gobierno. Mucho se ha dicho, por no decir que mucho se ha especulado, sobre que el gobierno no habla con los empresarios. Uno le pregunta al presidente, el mismo presidente dice, yo sí hablo con los empresarios y dice, yo me hablo con aliadas. ¿Cómo es ese constante intercambio entre aliadas y el gobierno? Bueno, si es que es constante. Lo primero es que hemos tenido apertura por parte del gobierno, desde presidente con múltiples ministros, para poder conversar en los diferentes temas que están sobre la mesa. Eso es una realidad. O sea, ¿usted tumbaría ese mito de que el gobierno no está hablando con los empresarios? Yo solamente puedo hablar por lo que hemos construido desde aliadas y también desde la Cámara Colombo-Americana, porque también hemos tenido acciones y trabajo conjunto con los ministros para buscar consensos que nos permitan seguir avanzando. Ok. Pero es que ya es importante, o sea, son 7 mil afiliados. Son 7 mil empresas las que se conforman a través de aliadas, es cierto. Yo creo que parte del ejercicio que se ha venido dando en estos 100 días es que estamos, por un lado, entendiendo cuál es la estrategia del gobierno y dentro de ese entendimiento, buscando espacios de diálogo que nos permita abrir conductos. No podemos decir que tenemos consenso en todo, no podemos decir que tenemos acuerdos en todo. De hecho, en la gran mayoría no hay acuerdos. Pero sí hay un diálogo, y hago referencia, por ejemplo, a la reforma tributaria. Con el ministro de Hacienda tuvimos múltiples espacios para dialogar con el ministro. Se hicieron adhesiones de propuestas que desde el punto de vista de aliadas y de la Cámara Colombo-Americana propusimos. Quedaron muchas otras que no se tuvieron en cuenta, pero eso no quiere decir que no hubo el espacio, sí hubo, pero al mismo tiempo tenemos ideologías y tenemos al mismo tiempo con pensamientos diferentes de cómo se ven de desarrollar las cosas. Pero eso significa, y ya vuelvo con usted, Paola, porque sé que tiene preguntas de este tema, pero eso significa que, número uno, canal de diálogo existe. ¿El diálogo es un diálogo de sordos? Es un diálogo que apenas estamos en el protocolario. Ahora necesitamos que pase a la acción. Y es, ya estamos en el diálogo, ya sabemos cuáles son los consensos y los disensos. Ahora necesitamos, venga, hagamos un ejercicio de pongámonos de acuerdo en trabajar en aquellos temas que requieren de un consenso o que requieren de un diálogo o que requieren de una discusión para lograr generar las mejores acciones para el país. Porque se me viene a la cabeza la expresión que lanzó el ministro de Hacienda en una entrevista refiriéndose a otro gremio diciendo es que queremos, es propositivo, un diálogo propositivo. ¿Ustedes le han propuesto algo ya al gobierno? Le hemos propuesto muchas cosas, de hecho. ¿Y han acogido? En algunos sí, en otros no. Por ejemplo, con la ministra de Agricultura, estamos trabajando en un proyecto de cómo logramos aumentar el número de productos exportados del sector agrícola en más de 280% en los próximos años. Y es un proyecto que ayer, de hecho, estábamos comentando y lanzando y tenemos el espacio para buscar con la ministra para poder avanzar en esa acción. Entonces, yo creo que sí hay muchos temas en que no estamos de acuerdo, hay muchos temas en que realmente tenemos que construir, hay muchos temas en los que hay que poner de presente que es importante que se le dé la viabilidad al tejido empresarial, al sector productivo. Estamos en un contexto, y ahorita que mencionaba, vamos a hablar del tema económico, estamos en un contexto donde ya se empieza a ver una desaceleración, se está viendo unas variables del 2023 que no son fáciles y Colombia va a entrar a ese 2023 con vulnerabilidad. ¿Qué genera el crecimiento del PIB de Colombia, el crecimiento económico de Colombia? Estamos viendo que el 80% del crecimiento se da por el gasto de los hogares. ¿Cómo se logra el gasto de los hogares? Con empleo, con remesa y crédito. ¿Cómo se logra el empleo? El sector productivo tiene casi que el 80% del empleo formal se genera por el sector productivo. Entonces, aquí tenemos que hacer un trabajo en equipo, independientemente de las diferencias, basado en una democracia que permite el diálogo, que permite hacer proposiciones, independiente de que no estemos de acuerdo, oírnos y buscar trabajar conjuntamente. Paola, la escucha María Claudia Lacutir. Sí, mire que, Juan Pablo, la doctora María Claudia Lacutir habla de ese diálogo tan importante y mencionó también la reforma tributaria, pero vimos con el proyecto que quedó aprobado y que ya pasa sanción presidencial, doctora Lacutir, pues que básicamente los empresarios, el sector empresarial, termina siendo el más afectado y el que va a recibir todas las cargas de los impuestos que en este proyecto particularmente quedaron establecidos. Entonces, ahí es donde uno no entiende si es que de verdad el diálogo está, pero no está funcionando. Y pues también quiero preguntarle, desde el sector, ¿cómo están recibiendo entonces? ¿Cómo se van a preparar para tener ahora que afrontar esas cargas impositivas que les quedaron o que les establecieron en esta reforma? Eso es un punto muy importante porque parte del ejercicio de un proyecto empresarial y de poder generar ese empleo, que es lo que de una u otra forma genera crecimiento a nivel nacional, se necesita estabilidad y se necesita proyección. Y no podemos, y las empresas por muy resilientes que sean que lo han sido y que han venido trabajando y apostándole al país, necesitan un mínimo de seguridad para poder establecer una proyección que les dé la viabilidad de su empresa. Y en este momento, pues obviamente ustedes también de esta reforma tributaria, que lo hemos conversado con el ministro, que si bien hubo algunas cosas que se adhirieron y que ayudaron en el proceso para que fueran mucho más positivas y que se pudiera trabajar mancomunadamente entre el sector productivo y el gobierno, hay otras que no. Y efectivamente va a ser un año donde no solamente va a ser de reforma, de entrada en vigencia de la reforma tributaria, sino que son múltiples otros temas que están entrando y que afectan el desarrollo del tejido empresarial. Entonces, eso es una variable muy importante la que menciona y es cómo logramos generar esa estabilidad, cómo logramos generar acciones que le permitan al empresariado poder cumplir con las necesidades. Creo que esto ha sido un tejido empresarial que le ha apostado y que sabe que tiene que seguir apostando y que sabe que tiene que seguir trabajando para generar un beneficio social. Ni más faltaba que no se supiera la importancia de esos ingresos sociales. Pero al mismo tiempo hay que buscar ese equilibrio entre el ingreso social y la viabilidad del tejido empresarial. Bueno, doctora María Claudia Lacutira, incluso también aquí en el marco de este evento de infraestructura de ayer cuando presentaron perspectivas económicas tanto del gerente del banco como del ministro de Hacienda, pues hablaron sobre lo que viene en 2023, la mencionaba, y es una desaceleración, pero también se espera que por lo menos se empiece a contener la inflación y que también pase algo con la tasa de cambio, con el dólar. ¿Qué se espera desde ANCHAM, en su parte de los presidentes de este gremio frente al comportamiento del dólar en Colombia? Mire, usted acaba también de decir un tema muy importante. Si bien se ve que el panorama va mejorando, el proceso de mejora no es el más ágil, para decirlo de alguna forma, pero al mismo tiempo todavía sigue siendo, por ejemplo, la inflación sigue siendo alta. Se espera que para el año entrante sea del 11%, se espera una devaluación que se mantenga como la tenemos hoy en día. Y como mencionábamos, para lograr un crecimiento necesitamos consumo. Y si el poder adquisitivo de los colombianos se ve afectado, pues este crecimiento va a ser limitado. Mucho del consumo cotidiano del día a día de los colombianos es impactado por el encarecimiento de los productos. Por ejemplo, se está estimando que la canasta familiar tiene entre el 25 y 30% de productos importados. Entonces, efectivamente, son múltiples variables las que hay que tener en cuenta para ese concepto de cómo vamos a enfrentar el 2023, cómo vamos a trabajar de la mano y cómo hacemos acciones que nos permitan construir entre todos. Hay que tener en cuenta la inflación, que sigue siendo alta. Hay que tener en cuenta la devaluación, que sigue encareciendo el poder adquisitivo de los colombianos. Hay que tener en cuenta también el mercado laboral. Estamos a puerta de una concertación del salario mínimo que también influye dentro de ese proceso para que el empresariado pueda continuar generando empleo. Tenemos el impacto de la reforma tributaria. Yo creo que aquí hay muchas variables y el mensaje que le podemos dar es necesitamos sentarnos a mirar cada una de estas variables, trabajar mancomunadamente para prepararnos para el 2023 y ojalá esas reformas que se están poniendo sobre la mesa sean reformas que también busquen una concertación y al mismo tiempo que no busquemos hacer todo el tiempo porque efectivamente lo peor que nos puede pasar es que la viabilidad del tejido empresarial se vaya agotando. Mire Juan Pablo, que justamente aquí nos están escribiendo en nuestro Facebook Live que es muy importante tener la opinión de los gremios pero que quién representa a los empleados y quién habla por los empleados. Muy bueno, es un muy buen tema. Y claro que nosotros, pues obviamente también siempre cuando empieza, por ejemplo, a final de año la discusión de salario mínimo, hablamos con los trabajadores, hablamos con las empresas, hablamos con el gobierno que son las partes involucradas y quiero entonces aprovechar este comentario para preguntarle a la doctora Mara Claudia Lacutir la postura del gremio y de ustedes frente a lo que debe ser el incremento del salario mínimo para 2023. Una noticia que siempre los colombianos esperan a final de año. Hay una norma, una ley que establece cómo debe establecerse este salario mínimo que es basado en la inflación y la productividad y parte del ejercicio es esperar ese análisis que desarrolla el Ministerio de Trabajo para poder dialogar, conversar y concertar. Definitivamente hay una variable que es importante que no podemos desligar y es que las compañías están hechas de personas, las compañías no son entes independientes, una persona unida con otra persona arma una compañía y múltiples personas arman una empresa, entonces las empresas están conformadas por empleados y eso es parte del sentido que de aliadas queremos darle a todas las acciones que estamos construyendo y es no estamos hablando solamente de un resultado económico de una persona, estamos hablando del resultado de la posibilidad y habilidad de la generación de empleo de múltiples personas que trabajan mancomunadamente para generar progreso de una compañía que les permita a ellos crecer. Hay usted en el clavo, María Claudia, y es que a veces, Paola, y sobre todo pues hablando de quienes a esta hora nos están viendo en el YouTube Live de Sigue la W, claramente es importante hablar con los empleados y aquí abrimos y abriremos más espacios seguramente en los días por venir para conversar con sindicatos y para hablar con trabajadores. Es más, quienes están a esta hora conectados con nosotros, muchos de ustedes son trabajadores, son empleados y nos encanta leerlos y lo hacemos todo el tiempo, pero hablar de las empresas, hablar de los empresarios, no es hablar de un señor gordo que está en una oficina enriqueciéndose, sino es hablar de quien está generando trabajo. Usted nos decía al comienzo de esta conversación, son 7 mil afiliados, 7 mil empresas, pero ¿son cuántos empleos? Son 5 millones de empleos. Imagínese eso, son 5 millones de trabajadores, 5 millones de empleos. Entonces, desligar o pensar que el trabajador no hace parte de una empresa o pensar que la empresa va por un lado y el trabajador va por otra, no, porque es que si se destruye una empresa, pues se destruyen los empleos y si se crea una empresa, pues se crean los empleos. Por eso, ahí hay que ser muy equilibrados a la hora de juzgar y de pensar que lo uno no va de la mano de lo otro, sino que al contrario, y ese creo que es un ejercicio que usted intenta hacer, me imagino, y es tratar de armonizar ese ejercicio entre los patrones, que sí, pues, digamos, tienen un mundo y un universo distinto al de los empleados, pero en donde finalmente son codependientes. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo desde Aliada. Somos 39 gremios y asociaciones que nos unimos con ese propósito. ¿Cómo logramos que se quite esa visión que realmente no aplica de una diferenciación entre el empleado y el gerente o dueño de la empresa? Porque creemos también que aquí estamos hablando que la gran mayoría de las empresas colombianas son microempresas. O sea, no son empresas grandes, son microempresas. Entonces, estamos hablando que ese señor que con mucho esfuerzo creó su empresa, que tiene dos empleados, esos dos empleados, entonces, el señor que la está construyendo conjuntamente con esas dos personas, está pensando solo en él. Yo no creo. Está pensando en los tres, no está pensando en uno. Y está pensando en cómo construye para crecerlo, cómo construye para poder hacer más acciones que le permitan a los tres seguir progresando. Entonces, tenemos que buscar los espacios para que ya se están dando, de hecho, dentro de cada una de las empresas, el 95% son microempresas. Volvemos a decir, son empresas muy pequeñas, donde hay que construir desde esa microempresa para que en el momento que vayan creciendo se vuelvan empresas poderosas en el sentido de un trabajo mancomunado de compañía, de que todos pertenecen a un mismo direccionamiento que su empresa y al final lo que estamos construyendo y el propósito que nos une es Colombia. Entonces, todos tenemos que navegar en el mismo barco y trabajar conjuntamente para lograrlo hacer. Hay una conciencia cada vez mayor de la necesidad de ese trabajo conjunto al interno de las empresas. Es que es un ecosistema, es que ahí nos toca ser claros. Aprovechando que estamos en el Humboldt, Paola, rodeados de naturaleza, rodeados además, aquí detrás de nosotros hay, Paola, una exposición maravillosa de las investigaciones y de las especies que hacen parte de nuestra diversidad. Uno mira un árbol y un árbol es un hábitat y entonces del árbol dependen los pajaritos y dependen los insectos. Y el árbol es como la empresa. La empresa está ahí y de ahí entonces están los trabajadores y también están los dueños o los patronos. Pero todos viven de lo mismo. Si se tumba el árbol, pues se acaba todo. Se acaba para los patronos pero también para los trabajadores. Me queda una última pregunta agradeciéndole a la insolada María Cláudera Cutir, presidenta de Aliadas. Estamos ya pasados los 100 días del gobierno Petro. ¿Qué impresión le ha dejado? Yo creo que parte de lo que hemos aprendido es que realmente hay una necesidad de cambio en el país donde todos somos conscientes de que ese cambio hay que darlo a diferentes niveles pero no a toda costa y creo que parte del ejercicio es cómo construimos. Al mismo tiempo lo que también estamos viendo es que las propuestas que se hicieron en campaña el presidente viene desarrollando cada una de ellas coherencia en su proceso de qué propuso en campaña y qué está ejecutando. Lo que invitaríamos es abrir más el diálogo porque independientemente de esa perspectiva que lo eligieron de perspectiva de cambio en ciertos temas hay una mitad de la población que quiere ser partícipe y que quiere al mismo tiempo ser un proceso diferente a ese proceso de cambio. Yo creo que eso es un proceso constructivo que hay que desarrollar que en este momento es un buen momento para abrir ese espacio o ir a aquellos en los cuales estamos de acuerdo en que hay una necesidad de transición energética pero que hay que hacerla de forma justa y segura. ¿Por qué? Porque necesitamos esos ingresos porque necesitamos ese proceso que hoy en día le está dando viabilidad a muchos ecosistemas a nivel nacional pero también viabilidad social al país. Tenemos también otros temas dentro de este proceso por ejemplo que se propuso en campaña pero que al mismo tiempo uno dice listo sabemos que lo propuso sabemos que lo eligieron por esas propuestas como es el tema de la reforma a la salud pero al mismo tiempo sabemos que hay una mitad de la población que le gustaría cambio pero de una forma diferente porque no unimos para construir conjuntamente en esas variables que son tan importantes. Vuelvo y repito tenemos un tejido empresarial un sector productivo que está dispuesto a seguir contribuyendo y que ha venido dando esa línea de resiliencia y trabajo conjunto pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que esa viabilidad depende mucho de que podamos construir entre todos. Son múltiples acciones las que se están poniendo sobre la mesa que no todas van a ser posibles de desarrollar en el mismo tiempo y hay que entender que hay una necesidad de espacio transitorio y al mismo tiempo seguridad y justo. Perfecto. María Claus de la Couture muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W perdón en la insolada pero gracias por estar aquí además en este invernadero de Sigue la W. Muchas gracias Juan Pablo gran conversación y espero que volvamos a vernos prontamente. Claro que sí estamos en el festival de las ideas Andrea buenas tardes. Buenas buenas aquí muy pendientes espero que se hayan puesto bloqueador porque ese sol que es muy rico pero de tierra como fría es duro. No 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 Andrea yo creo que el fin de semana ya estaré en urgencias sabe que yo quiero de todas formas y a pesar de la insolada yo sí le quiero pedir un favor a alguno de nuestros amigos de cámara aquí en el Humboldt desde donde se está haciendo este festival de las ideas yo quiero que le den a usted un paneo que le permita ver a usted y a quienes están conectados en el YouTube Live ah buenísimo el ambiente donde estamos no la parte académica la parte académica ahorita la vamos a cubrir pero mire usted el bello lugar y este jardín que además representa la fauna y particularmente la flora más bien tradicional de esta zona del país en donde encontramos desde el Siete Cueros hasta incluso algunas maticas un poquito más sencillas y unos lirios por acá mire usted que bonito Andrea quiero darle quiero darle usted este espacio para que de solaz para que usted también pueda ver otra forma de sigue la W a campo abierto como le parece genial me parece espectacular ese debería ser nuestro set diario por la insolada créame que no Andrea por ese lado no pero por ese paisaje tan espectacular las casitas así de ese techo tipo colonial y con ese jardín con ese paisaje veo por ahí unas flores preciosas moradas como otras curúa está precioso y con el camino de piedra por supuesto característico de esta zona del país muy bonito bueno entonces Andrea la dejo con las flores hacemos una pausita y vamos en segundos con noticia y con la siguiente historia que nos va a llevar a Cincelejo ya volvemos sigue la W en el instituto de fomento y desarrollo de Boyacá y de Boy estamos comprometidos con el desarrollo de Boyacá y su gente promovemos asesoramos cofinanciamos y ejecutamos proyectos y programas que contribuyan al desarrollo del departamento por eso prestamos excelentes servicios financieros con los mejores beneficios a municipios y entidades con el IDEBOY Boyacá crece Boyacá avanza gobernación de Boyacá con tecnología Movistar y la nueva serie Xiaomi 12T capturas los mejores momentos de tu vida llévanos con Movistar Money la mejor opción de financiación visita nuestros centros de experiencia o marca el numeral 654 aplica en términos y condiciones este capítulo es posible gracias a CAFAM 65 años inspirando sonrisas Lulu 99 YOLO Aventuras Calle y Poché conoce alguno de ellos mejor aún sigue alguno de ellos en alguna red social en qué momento el mundo se lo tomaron los influenciadores que es un influenciador de dónde hacen tanta plata me equivoqué de oficio soy Roberto Pombo y los espero este domingo a partir de las 10 y 30 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Miguel el primer programa que enlaza W Radio Caracol Radio El País América y Caracol Podcast su empresa podría estar en riesgo y usted todavía no lo sabe nuestro equipo de consultores expertos en gestión de riesgos le ayudará a fortalecer sus procesos de forma que contribuyan al mantenimiento de una estabilidad operativa financiera legal y reputacional Risk Consulting Global Group 20 años haciendo negocios transparentes visítenos en riskglobalconsulting.com Festival de las Ideas 2022 la gran conversación del país con los más importantes líderes de Colombia ¿Cómo lograr que la tecnología y la digitalización estén al servicio de la sociedad y el cierre de brechas sociales? Festival de las Ideas una iniciativa de Prisa Media W Radio El País América en alianza con VAT Movistar Empresas y Diallo Colombia una mirada al futuro Movistar una sociedad big que está comprometida con el planeta para brindar un futuro más verde y sostenible Movistar presenta en la W Minuto 60 Movistar 12 del mediodía 41 minutos estamos de regreso sigue la W hoy desde Villa de Leyva también desde Cartagena y por supuesto desde los estudios de W Radio en Bogotá tenemos noticias Minuto 60 Movistar a esta hora Daniela ¿Qué pasa en el Brasil? Minuto 60 Movistar Juan Pablo y al menos tres personas murieron y otras once resultaron heridas en dos escuelas de un barrio en la ciudad brasileña Arca Sur a las que un joven armado ingresó y disparó de forma indiscriminada según la policía según la policía de esta ciudad el responsable sería un adolescente que con una pistola disparó primero en el interior de una de estas escuelas y después se dirigió a otra en el mismo barrio el gobernador Renato Casagrande confirmó los sucesos ocurridos en estas dos escuelas y dice que se trataría de un adolescente que al parecer habría estudiado allí Y seguimos en Minuto 60 Movistar nos vamos al acueducto de Cincelejo porque Mauricio trae una denuncia delicada muy delicada sobre el acueducto de la ciudad ¿Qué está pasando Mauricio? Juan Pablo pues se trata de un proceso que se está adelantando un contrato por 148 mil millones de pesos para el servicio del manejo del sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Cincelejo ¿Qué es lo que está pasando? Pues algunos veedores y también ciudadanos advierten allí en esta ciudad que nos está adelantando este proceso aparentemente de manera transparente e incluso la Procuraduría también ya tomó cartas en el asunto y tenemos en nuestro poder un documento vamos a presentarlo o a pedirle aquí que nos muestren ese documento de la Procuraduría General en el cual se advierte que se pide 10 días hábiles tiempo en el cual esta delegada se refiere a la Procuraduría delegada formulará las recomendaciones de orden técnico financiero y jurídico a que haya lugar y planteará los interrogantes correspondientes por medio de mesas de trabajo ¿Por qué hace esto la Procuraduría? Porque aparentemente este contrato con información que les ha llegado se estaría buscando tercerizar Juan Pablo es decir no estaría en manos del contratista que quede originalmente en el contrato sino que se buscaría una tercerización y pues para explicarnos un poco más acerca de lo que está pasando allí en este con este contrato nos acompaña Emilio José Núñez el espededor público de Ciencelejo Don Emilio bienvenido así que a la W cuéntenos de qué manera se está buscando contratar este servicio de acueducto y alcantarillado del sistema de acueducto y alcantarillado de Ciencelejo bueno buenas tardes Juan Pablo a toda la mesa de trabajo a quienes nos escuchan a esta hora en la W bueno quiero iniciar contando algo el operador del contrato que está vigente vence el 11 de enero del 2023 el alcalde de Ciencelejo el 23 de junio de 2022 el consejo de estado anuló su elección canceló su credencial como alcalde de la ciudad de Ciencelejo han pasado seis meses presentando recursos dilatando la decisión sin embargo en un procedimiento en un proceso exprés quieren adjudicar un contrato por 20 años que va a afectar significativamente la calidad de vida de todos los cincelejanos entonces esa es la primera preocupación que tenemos nosotros como veedores como ciudadanos preocupados de todo lo que acontece en nuestra ciudad teniendo en cuenta que en Ciencelejo precisamente hemos tenido durante los últimos 20 años muchos tropiezos para poder conseguir la cobertura al 100% de este preciado líquido me dicen fuentes de la procuraduría que allí en Ciencelejo también se busca tercerizar este servicio de acueducto es decir se firma el contrato pero se va a tercerizar esto es así más o menos esa figura que se está viendo en diferentes contrataciones en el país que termina tercerizando o entregándoselo a otra persona que muchas veces no tiene la idoneidad bueno hay que hacer una claridad y es que el municipio de Ciencelejo desde hace mucho tiempo creó una entidad descentralizada del orden municipal que se llama EMPAS que es la empresa municipal de acueducto alcantarillado del municipio es el EMPAS el encargado de realizar el proceso de licitación sin embargo con previa autorización obviamente tanto del consejo municipal de Ciencelejo como del alcalde municipal entonces EMPAS no es una entidad al ser descentralizada su naturaleza jurídica le permite contratar en un régimen especial ese régimen especial es su propio manual de contratación y aquí viene el segundo o la segunda lista del procedimiento el pasado 15 de noviembre fue seis días antes de hacer la apertura del proceso el 21 de noviembre el 15 de noviembre bajo la resolución 004 del 2015 el EMPAS modificó el manual de contratación es decir cinco o seis días antes porque la licitación se anunció y se aperturó el 21 el EMPAS hizo la modificación esa también es una de las observaciones que presentó de las 109 observaciones que presentó el actual operador de Ollia entonces vemos que el proceso de entrada viene con ciertas irregularidades principalmente con lo que menciona la procuraduría ¿en ese orden se estaría adjudicando muy posiblemente a dedo este contrato? saquemos cuentas mientras un proceso de contratación por licitación pública demoraría actualmente entre dos y tres meses con el alcance que tiene porque según la misma norma y la ley y lo que menciona la propia procuraduría en su control preventivo debería hacerse con una licitación pública un contrato de concesión porque se está tratando de temas de servicios públicos sin embargo en ese proceso que normalmente duraría entre dos y tres meses se va a llevar en un proceso exprés con una invitación pública que es totalmente diferente a una licitación pública con términos diferentes y lo peor de todo es que una vez se presentó el proceso se hizo la apertura del proceso solamente hubo un día para la presentación de las observaciones cosa que la procuraduría también pidió que se ampliara por diez días más entonces vemos que se están sumando una serie de irregularidades y nosotros como ciudadanos lo que hacemos es preguntarnos qué está pasando porque esto no es un contrato como cualquiera o como muchos de los que actualmente en Cincelejo se encuentran tirados como las obras que no se han terminado es un contrato que afectará por veinte años la prestación del servicio en un municipio ciudad capital que ha tenido muchos problemas de sanamiento básico y el acceso al agua en sus barrios entonces esa es nuestra preocupación como veedores queremos que se haga un proceso transparente con todos los términos y también vemos con preocupación que si el contrato se acaba el once de enero y el proceso el veinte de diciembre si llegan a escoger un nuevo operador en qué momento se va a hacer esa transición y ese empalma entre el actual operador y el nuevo entonces vemos también con preocupación que estamos en un limbo y dentro de los riesgos que se plantearon dentro del proceso no está establecido tampoco el riesgo de que no se pueda llevar a cabo este proceso de contratación y los inceléjanos quedemos en el limbo si pero don Emilio cuando usted dice que los inceléjanos pueden quedar en el limbo es porque sencillamente sin este contrato no habría operación para el contrato del acueducto o en realidad es un limbo pero que de todas formas es subsanable bueno digamos que aquí lo primero sería resaltar la falta de planeación si usted va a comprometer las vigencias durante 20 años a entregar un servicio público vital de mucha importancia para el desarrollo de un municipio como lo es Incelejo este proceso debió iniciar hace más de 6 meses porque se inicia a menos de 2 meses a 45 días antes de vencerse el contrato actual y eso genera también una inestabilidad jurídica al municipio y a los propios usuarios porque y si el proceso se alarga tendría la administración con obviamente la autorización del consejo municipal que prorrogar el contrato actual de Veolia que a mi parecer con la improvisación que se está manejando este proceso es la solución menos lesiva para los Incelejanos precisamente porque el servicio de agua no se puede interrumpir su prestación bueno también nos acompaña Jono Viedo él es el jefe jurídico de la alcaldía de Incelejo quien nos va a responder pues a todos esos cuestionamientos que están haciendo los ciudadanos las veedurías y también la Procuraduría General bienvenido señor Oviedo a Sigue la W cuéntenos están o no están en riesgo estos 148 mil millones de pesos para el acueducto de Incelejo muy buenas tardes un saludo muy especial para todos en la mesa de trabajo mi nombre es Jono Viedo soy jefe de la oficina jurídica del municipio de Incelejo en ningún momento hay ningún tipo de riesgo o que ponga en riesgo algún tipo de recurso del estado mucho menos en tratándose de la prestación de los servicios públicos domiciliarios para el municipio en efecto la persona que me antecedió apellido Núñez si no estoy mal hace referencia a tres cosas que no no se enlazan una con la otra el primero es un proceso de nulidad electoral que en estos momentos cursa en la sección quinta del Consejo de Estado que todavía no se ha resuelto en su parte definitiva y que al día de hoy se encuentra sin ejecutoria esa sentencia por lo tanto el alcalde si se lejo Andrés Gómez Martínez es el representante legal y constitucional para todos los efectos pero eso es otro asunto el tema del acueducto lo que nos interesa perdón no te escuché el tema del acueducto lo que nos interesa en este momento señor es correlacionar ese contrato con la finalidad de aclararle a toda la comunidad el segundo tema ya lo iba a encarar y se trata efectivamente de la terminación de un contrato de operación con inversión que data desde hace 20 años y que culmina como lo acierta la persona que antecedió el próximo 11 de enero en efecto ese es un contrato de operación que fue suscrito también en su época por la misma entidad Empas y que determina la existencia de una operación con inversión pero que como un cambio normativo ese cambio normativo hoy remite a la ley 142 del año 1994 y que determina en cada uno de sus apartes la necesidad de que existiendo un ente descentralizado por parte del municipio que se encarga de la ejecución de obras obligaciones gestión financiación operación rehabilitación construcción diseño expansión reposición mantenimiento infraestructura de servicios públicos del municipio es ella quien debe realizar el proceso de selección y por lo tanto se le bajó el audio adelante y por lo tanto desde el año desde principios del mes de junio se desarrolló una consultoría con una empresa especializada a ese consulting group para que determinara cuál es el escenario propicio para que ese contrato tuviera bien un feliz término o una prórroga o algún tipo de modalidad contractual que permitiera a través de la empresa el desarrollo de la actividad negocial correspondiente sí pero aquí llama la atención algo permítame lo interrumpo porque queremos adelantarnos en lo que se está preguntando la ciudadanía lo que nos decía el veedor y es que también la procuraduría está ¿cuáles son los parámetros? ¿me escucha señor Oviedo? señor Oviedo señor Oviedo no nos está escuchando parece señor Oviedo le quiero hacer una pregunta la procuraduría se suma a la ciudadanía y dice que pues también tiene temor porque estos recursos no sean bien ejecutados no es imposible parece que no me está escuchando la respuesta a la procuraduría que también están diciendo la procuraduría se suma a la queja de los ciudadanos y del veedor no le parece suficiente que también el ministerio público se sume a estos reclamos si no sería más transparente entonces hacer unos anuncios para que se aclaren estas dudas y no seguir adelante con todos esos cuestionamientos en buena hora el municipio de Cincelejo recibe con beneplácito la participación de la procuraduría y efectivamente en estos momentos está en consideración todas las recomendaciones que nos hace a través de procuraduría preventiva y con base en ellas se determinarán los alcances para efectos de desarrollar los procedimientos que correspondan no es malo que la procuraduría intervenga todo lo contrario en estos momentos está un proceso diáfano un proceso cristalino de selección que permitirá la ejecución de un proceso para una intervención del Estado mira en estos momentos la consultoría determinó una intervención y una inversión de 148 mil millones de pesos comparado con la inversión que estaba programada para el inicial desde hace 20 años imagínate una inversión de solamente 20 mil millones de pesos en papeles resulta que el anterior operador desarrolló un proceso de inversión solamente de 20 mil millones de pesos a año y ¿sabes cuánto puso el municipio de Cicelejo? puso alrededor de 260 mil millones de pesos para que se hicieran es decir todas las inversiones que desarrolló el municipio en los últimos 20 años obedecen a recursos del sector público municipio de Cicelejo nación o departamento de super el anterior operador no invirtió sino solamente 20 mil millones de pesos en los 20 años y que corresponden al desarrollo de actividades de estudios y diseños eso ya cambió señor Oviedo todo esto pues estará en manos de los organismos de control estarán bajo la lupa usted dice que es bienvenida la participación de la Procuraduría y así esperamos pues que se le haga vigilancia y seguimiento a este contrato por 148 mil millones de pesos para el manejo del sistema de acueducto y de alcantarillado de Cicelejo lo mismo a las veedurías que continúen allí con ese lojo puesto en este contrato muchas gracias a Emilio José Núñez veedor público de Cicelejo y a usted señor John Oviedo jefe jurídico de la alcaldía de Cicelejo por estar en Sigue la W Movistar una sociedad big que está comprometida con el planeta para brindar un futuro más verde y sostenible Movistar presentó en la W Minuto 60 Movistar En Movistar creemos en la importancia de cuidar el planeta por eso contribuimos a crear un futuro más verde y sostenible para todas las personas aprovechamos el poder de la era digital para frenar el cambio climático comprometiéndonos a brindar un consumo de energía 100% renovable a 2027 además en ser una compañía con cero emisiones netas en 2040 es nuestro momento de aportar en Movistar nos conectamos con el planeta este capítulo es posible gracias a CAFAM 65 años inspirando sonrisas LULU 99 YOLO Aventuras Calle y Poché ¿conoce alguno de ellos? mejor aún ¿sigue alguno de ellos en alguna red social? ¿en qué momento el mundo se lo tomaron los influenciadores? ¿qué es un influenciador? ¿de dónde hacen tanta plata? ¿me equivoqué de oficio? soy Roberto Pombo y los espero este domingo a partir de las 10 y 30 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Migue el primer programa que enlaza W Radio Caracol Radio El País América y Caracol Podcast Si eres mujer o joven emprendedor y sueñas con invertir en la siembra sostenimiento o comercialización de tu cultivo el Banco Agrario te ofrece la línea especial de crédito mujer y joven rural con recursos finagro tenemos excelentes tasas de interés y plazos de acuerdo con tu proyecto productivo solicítala en www.bancoagrario.gov.co o ven a nuestras oficinas Banco Agrario de Colombia Entidad Bancaria Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia En el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá y de Boy estamos comprometidos con el desarrollo de Boyacá y su gente promovemos asesoramos cofinanciamos y ejecutamos proyectos y programas que contribuyan al desarrollo del departamento por eso prestamos excelentes servicios financieros con los mejores beneficios a municipios y entidades con el IDBOY Boyacá crece Boyacá avanza gobernación de Boyacá Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono hasta de 15 millones de pesos Ford da la hora en la W 12 del mediodía 57 minutos no olvide que una vez terminemos este live de Sigue la W vamos con el siguiente Sigue la W en digital para que usted se conecte búsquenos a través de YouTube como Sigue la W en digital Mauricio hablemos de la situación de la gobernadora de Arauca bueno y del departamento de Arauca usted que es el hombre de las regiones si Juan Pablo mire es de recordar que el presidente Gustavo Petro revocó el decreto 230 del 16 de febrero de 2022 con el cual se designó a Indira Luz Barrios Guarnizo como gobernadora encargada del departamento de Arauca esta es la funcionaria que le fue abierto un proceso también administrativo por abandono del cargo por irse de viaje a Cancún todos recordamos eso que pasó sin los permisos que tenía que pedir ella misma se autorizó exacto ella Indira Luz Barrios Guarnizo se ha caracterizado también por solicitar permisos y dejar a funcionarios en encargo es decir la gobernadora encargada dejando en encargo de sus funciones a otros funcionarios y por estos días después de todo ese escándalo que se armó por su viaje a Cancún y de estar en el ojo del huracán pues no ha sido la excepción de continuar con esta práctica digámoslo así conocimos la resolución 3218 vamos a pedirle aquí al máster que nos ponga esa imagen de esa resolución la 3218 2022 con la cual se deja a la funcionaria Liliana Vivas Parada como gobernadora encargada entre el 20 y el 22 de noviembre porque Indira Barrios necesitó ausentarse esos días por motivos ella argumenta de carácter personal sin embargo ¿sabe qué llama la atención Juan Pablo? es que el acta de posesión de Liliana Vivas Parada se firmó el 22 de noviembre es decir el día que se supone regresaba la gobernadora encargada de hecho de otro modo la gobernación quedó sin doliente sin quien asumirá la rienda esos dos días entre el 20 y el 20 no se supo quién quedó al frente no había gobernadora encargada no había nadie y eso es lo que se está indagando por estos abandonos del cargo el departamento del garete bueno al regresar nos vamos a ir a la escombrera en Medellín ¿qué es lo que está pasando? hallaron restos óseos ¿se acuerda que no habían encontrado nada antes en ese mismo lugar Mauricio? sí ahora sí parece la vez pasada fue en otro polígono el polígono 1 está en el polígono 2 vamos a ver vamos a ver qué nos cuentan y nos vamos a ir con unas historias que nos trae Paola en fin todo esto será en Sigue la W en digital búsquenos ya en YouTube vamos a volver desde este espectacular escenario desde Cartagena y con Andrea y Mauricio que estarán en el estudio de Prisa Digital ya volvemos Sigue la W no dejes pasar esta oportunidad compra ya tu Ford Bronco Sport Wild Track 4x4 con bono de descuento de 10 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año ingresa a Ford.com.co y cotiza la tuya aplica en términos y condiciones el descuento de 10 millones de pesos aplica a Ford Bronco Sport Wild Track 4x4 2022 interés de 12,01% efectivo anual aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente solicitud sugueta al estudio billete hasta el 30 de noviembre de 2022 conoce más en Ford.com.co atrévete a ser Edge con el Motorola Edge 30 Neo aprovecha los Black Days de Alcosto y Catronic en el mercado y suficient y suficient